Se puede intentar hacer canciones Se lo he hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y me voy a hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera yo no pude Puse tus labios con mi boca Y te entrevé mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Voy a ver, voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se vi que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, no, no No quedo en menos tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y aunque usara yo me empeñó El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Voy a ver, voy amor Voy a ver, voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se vi que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, no, no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que ves que tu vida es lo mejor Coma conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se vi que yo intenté quererte Le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, no, no No, no, no